El bonito Mr. Jesse Cabell, puro karaoke cabell, sí señor, aquí en la casa. Karaoke Cabell, esto va para todos, para todos los que están escuchando este canal. Saluditos, parte de Jesse. Quiero ponerle su jerea y una pancha, mamá. Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá. Aunque se enojen todita la bonita, mamá. Solo los ojos de pancha y no más. Quiero ponerle su jerea y una pancha, mamá. Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá. Aunque se enojen todita la soltera, mamá. Solo los ojos de pancha y no más. Quiero ponerle su jerea y una pancha, mamá. Pero ha de ser de flores coloradas, mamá. Aunque se enojen soltera y una pancha, mamá. Pero ha de ser de flores de flores exquisitas, mamá. Aunque se enojen todita la bonita, mamá. Todos los ojos de pancha y no más. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí estamos, señores. Puros alegres, Mr. Jesse, puro cover. Carioque cover, señores. Es todo, señores. Muchas gracias.